Acábame de matar Si tú ya no vuelves más Yo voy a quedar perdido Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Con tal de que ya no sufras Ni miedo me da el morir La muerte ya no me asusta Si al cabo no soy feliz ¿Para qué quiero la vida? Si la he de vivir sin ti ¿Para qué quiero la vida? Si la he de vivir sin ti Ayer tan feliz que fui Cuando te tuve en mis brazos Ayer tan feliz que fui Cuando te tuve en mis brazos Y ahora que ya te perdí Tengo el alma hecha a pedazos Estoy sufriendo por ti Y tú nada no haces caso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!